Que vino a Gente Sexy, espectacular, loco. En el hashtag, en el hashtag, el Pepo en Gente Sexy, podés participar para ganarte tres pares de entrada para la película documental Pepo, la última oportunidad. Primero, gracias por haber venido. Y segundo, hay una película de tu vida, Pepo. Esto es una cosa espectacular. Es la inmortalidad. Es espectacular. Claro. La película ya se presentó en el Festival de Mar del Plata hace un tiempo. ¿Ya te acostumbraste a que te hicieron nueva película, que hay un documental sobre vos? Y todavía no, porque la vi una vez en el Festival de Cine de Mar del Plata y después no la vi más. Y es como que ahora que me tengo que poner a tiro de vuelta y tratar de ser consciente de que es una película que es un homenaje en vida también. Porque hay un montón de cosas que pasan en la película que tienen que ver con un homenaje también a mi viejo, que no está, vamos a suponerlo. Sí. Que aparece en muchas partes de la película. Y está re bueno. Sí, leí una nota que decías que con tu viejo te queda eso pendiente de que no está y no llegó a haber esto, este momento de tu vida y de tu carrera. Es como que es un gran momento para vos, que hubiera estado buenísimo. Claro, sí. Eso es lo que... ¿Viste la espina esa que te queda? Sí, sí, sí. De que no llena ni siquiera el saber que te dicen igual lo está viendo de arriba. Claro, claro. Eso, pero no. Pero es el... Físicamente me hubiese gustado muchísimo que disfrute de todo esto porque lo hubiese recontra disfrutado. Claro. Recontra disfrutado. Y me imagino que sí, bueno, obviamente. Y aparte de ver a un hijo que tiene esa evolución, ese camino. Porque en definitiva lo que pasa, me parece a mí, hacen un documental sobre tu vida porque tu historia suena muy básico, pero es muy inspiradora también por todo lo que pasaste, ¿no? Y cómo fuiste reinventándote todo el tiempo, ¿viste? No sé si tomás conciencia de eso, de que un montón de pies ahora te miran y dicen, loco, yo puedo salir de un montón de situaciones también y poder ir por este camino. Me pasa que muchas madres, ¿viste? Me escriben o se acercan a los shows o a algún lugar donde saben que estamos y te dicen las cosas que le pasan con sus hijos, que el hijo por ahí tomó la decisión de ir a una comunidad terapéutica o que un nene que tiene diagnóstico de leucemia y está en tratamiento hace tres años que no podía mover un dedo, yo hace dos meses lo subía a bailar arriba del escenario, ¿entendés? Conmigo y el sueño de él, yo sin saberlo, porque me habían entregado una carta antes del show, era subir al escenario a bailar y yo sin leer la carta solamente leí el nombre de la madre y el padre y el nene para saludarlos en el show y los hice subir y el pibito, yo no la podía creer, después cuando leí la carta, es muy... Sí, te mata, claro. Es una cosa que emociona mucho y no me pasó esa vez, me pasó un montón de veces, un montón de cosas que... Mi mujer me dice San Pepo a veces. ¡Claro! Pero, viste, es creer o reventar y si la gente cree que al hijo le hace bien, lo alienta a tomar otras decisiones positivas, está buenísimo. Acordate, el Pepo en Gente Sexy, si querés ganarte entradas para la Band Premiere, que va a ser el martes, vas a estar ahí seguro. Sí, tocamos, toca la banda después de la película. Es espectacular. Hay tres pares de entradas, ¿eh? Atención a eso, ¿eh? Hashtag el Pepo en Gente Sexy, Joey. Eh, Pepo, ¿cómo te diste cuenta de esto? ¿Cuándo pasaste, porque en un momento, o sea, la música, quilombo, bardo, quilombo la noche, ¿cómo te diste cuenta que había como otra cosa, que había algo más, que había esto que pasaba, que la gente se conmovía desde otro lugar, que había una posibilidad de, aparte de hacer divertir, también generar una cosita más? ¿Cuándo fuiste consciente de eso? Y a medida que fue, que fue saliendo la historia a la, a, más públicamente, cuando se hizo mucho más masiva, que fue después de, del programa de Susana, que, que la, hay que, yo la verdad que después de ese programa, eh, todo se hizo mucho más popular. Claro. Mucho más masivo. Y, y en ese momento, bueno, la historia empezó a, a tomar fuerza y a, y a crear opiniones, a favor, en contra. Siempre está el que. Sí, claro. El que te desea la muerte, pero bueno, es parte de esto y, y nos quedamos con lo, con lo positivo, como te decía, ¿no? Sí. Con que la, la historia fue metiéndose en la gente y cada vez se metía más en, 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 en mí mismo y, y me hacía muy, muy fuerte poder contarlo, poder compartir todas esas cosas porque sabía, empecé a tomar conciencia que, no como ejemplo, porque para mí no, no soy ejemplo de nada, sino que, con una experiencia puede cambiar la opinión de un pibe o, aunque sea de, de diez mil, uno que cambie su manera de pensar y trate de, de enfocar su vida en otro lado, de buscar las oportunidades, que hay pocas, casi, casi ninguna. Hay pocas. Más para la gente que viene como yo de ese momento que, que sale de estar privado de su libertad, pero bueno, la idea es, es alentar siempre y, y que la historia sirva para eso, ¿no? Como ejemplo, sino como, como, como experiencia. Sí. Es el P, porque hay que estar con nosotros, Leo, después, Carlos, sí, todos tenemos preguntas. Y, y, y obviamente que hoy llevas la música, vas a todos lados, pero en, en ningún momento dijiste, no, no mamá, no, ni siquiera mamá la música, en, en algún momento creíste que tampoco era esto, eh, porque la verdad que la música pasó montón de escalas, de niveles, llegaste a la popularidad, pero siempre fue con eso, privado de tu libertad o, o, o hoy en la calle con todos nosotros, siempre con la música. Digo, en algún momento dijiste, no, no, esto tampoco. No, porque aprendí a que no tengo que renunciar nunca a los sueños, y, y mi sueño era esto, ser jugador de fútbol o, o esto. Te gusta mucho el asado para ser jugador de fútbol, me parece, ¿no? Me gusta mucho el asado, y no, no, y era eso, viste, jugar al fútbol, tuve que dejar de jugar por una lesión que no me permitió jugar mal profesionalmente, pero, salió esto de la música que, que le agradezco siempre a Pablo Lescano, que, que me dio la oportunidad de ingresar a este mundo, y, y la verdad que, es hermoso, a mí me encanta hacer esto porque lo disfruto, es una de las cosas que, que me hace feliz, y me está llamando mi amigo Cato. Vamos a atender la radio. Decíle, decíle que estás en la radio. Cato, escuchame, estoy en medio de una nota, Cato. Se quedó. Hola, Cato. Se quedó, se quedó. Se quedó, Cato, no quiere, no quiere estar en la nota. Está Cato, está Cato. No da notas, Cato. Eras enganche, imagino. No, jugaba de nueve. De nueve. Potente goleador. Potente goleador. Con las dos le pego, ¿eh? En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? Es el Lautaro Martínez, pero bueno, hace un par, algunos años. El Pepo Castiñegra. Es el Pepo que está acá en Gente Sexy. Todos te vos preguntan, recién mencionaste a Pablo Lescano que, hoy, trascendió a la cumbia Pablo Lescano, tocó en el lapaluzo el otro día. La rompió. Todo el mundo flashea. Le pique a quien le pique. Sí, obvio. ¿Cómo lo conociste vos? En el barrio. Bueno, ahí en Tigre, bueno, él es de ahí, del barrio también, y tenemos muchos amigos en común, y la música también nos unió porque él tocaba en Amar Azul, que es ahí del barrio. Y bueno, y después nos unió la amistad de juntarnos, de salir, nos fuimos de vacaciones, de vago, de amigos. Sí, qué lindo. Es más, una vez nos fuimos como, en la camioneta de Pablito, como 15, 16 de vacaciones, todo de vacaciones, con Luisito, con todo, toda la familia de él, nosotros, compartimos muchas cosas y muchas veces la gente se olvida de cómo uno empezó, de cómo uno, quién le dio una mano, y yo nunca me olvido de eso porque gracias a él estoy disfrutando de todo esto. Sí, claro, obvio, obvio, obvio. Y en esta vuelta también, aparte de estar él como ayudándome, bancándome en esta etapa que yo decidí hacer el Pepo y la Superbanda Gdienta, también tengo el apoyo de CERTV, de Pablo y Adrián Celantoni, que se la jugaron y confiaron en un pibe que venía de estar en cana, con todo el antecedente que tenía Pepo antes, y confiaron y yo creo que armamos un equipazo que andamos por todos lados, tratando de llevar diversión, tratando de llevar sentimientos, y eso se nota. Vivencias. Eso se nota, eso se nota. Acuérdate que en el hashtag el Pepo en Gente Sexy estamos regalando, vamos a regalar tres pares de entradas para ir este martes a la BAM Premier, el documental sobre Pepo, ahora después vamos a hablar sobre el documental. ¿Renegás de las canciones que hiciste en tu época más bardera? O sea, ¿tienen sentido el humor y no te jode hacerlas hoy? Ah, no reniego, no reniego. Bien. No reniego porque... Son muy divertidas. Son parte del show a veces, porque la gente te pide escuchar ciertos temas que nosotros los tocábamos, por supuesto. Excelente. Seba, vos te digas, ¿no? Sí, Pepo, vos dijiste que superaste muchas cosas, tu historia, un montón de cosas. Supero todos los días, nunca te digo que superaste. Bueno, claro. ¿Cuál dirías que fue tu herramienta? ¿Cuál dirías que fue la cosa que te dijiste en tu cabeza para salir adelante, para no renunciar a tus sueños? ¿Cuál es la pista que podés dar para que los demás sepan cómo lo hiciste, en ese sentido, adentro de tu cabeza? Soltar la culpa y empezar a confiar en uno. ¿En vos mismo? Sí. Es un laburito. Es un flor de laburo. Soltar la culpa... Lo tenés que hacer vos. Sí. Lo tenés que hacer vos, sentarte y confiar en, buscar la persona que te inspire confianza como para poder ir y dejarle todo tu bondi a él como terapeuta o a ella como terapeuta, según lo que sea. Y bueno, ahí es el lugar donde uno tiene que ir laburando las cosas. A mí me costó mucho soltar la culpa de un montón de cosas y lo pude hacer estando detenido en un lugar donde muchas veces cuesta encontrar el lugar para poder soltar todo lo que te pasa. Pero yo pude animarme a llorar, en las sesiones con la psicóloga, pude liberar un montón de cosas, pude rearmar un montón de vínculos familiares que por mis conductas estaban en deterioro. Así que la idea es empezar a confiar en uno y largar la culpa, que se puede estar mejor. ¿Y arrancar terapia te costó también o tenías ganas de arrancar? No, 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 no porque hace muchos años que empecé y sé que me hace bien, ¿entendés? Sé que me hace bien porque me saco todo lo que me molesta y lo vuelco en una persona que me ayuda. Todos los que obviamente no estuvimos... Le mando un saludo a Max y dejá de mandar un abrazo muy, pero muy fuerte a un amigo que está pasando un mal momento, al Fanta, le quiero mandar un abrazo y que sabe que cuenta con el apoyo y la ayuda de todo el equipo del Pepo y la Superbanda Gdienta, de CERTV, de Reproducciones y de todos nosotros que estamos con él. Ahí va, es re loco porque vos mandás un abrazo a un amigo, un saludo a un amigo y tu palabra tiene un peso, loco, viste. El Pepo te está mandando un abrazo. Sos una figura. Por más que no lo busques de esa manera, viste, pero un montón de pibes te miran, es lo que decíamos al principio de la nota. Nosotros, los que no estuvimos privados de nuestra libertad, no podemos tomar dimensión de qué significa eso. Y si se puede sacar algo positivo o algo negativo o qué es lo que te pasa. ¿Qué cosas de estar ahí adentro te hicieron pensar en algo positivo, te llevaron hacia el camino en el que estás ahora? O sea, ¿encontraste algo o es todo tan difícil como parece desde afuera? Me encontré con la posibilidad de estar un poco mejor y de hacer música de vuelta y de encontrarme en el mismo pabellón con un montón de músicos. Costó llegar a ese lugar donde pude empezar a hacer el cambio ese, como quien dice. Y fue eso lo que me empezó a ayudar. Sí. A la música. La música nuevamente apareció y calmó la fiera. Y me encontré con un montón de pibes que también se querían calmar, que también les gustaba la música, que también tocaban. Y nos dieron la oportunidad de hacer un poco de música. Nos dieron un espacio. Lo defendimos siempre a muerte, ese espacio. Nos quisieron sacar ese espacio muchas veces. ¿Quién te lo querés sacar? ¿Las autoridades o compañeros? Y siempre hacían algo como para que vos bajés los brazos, ¿viste? Pero ni a palos. Ya habíamos agarrado mucha confianza y no paré. La estoy acá, imaginate. Es tremendo que estás haciendo algo que te rehabilita, te pone en una situación buenísima y desde ahí te va. ¿Sabés lo que me hicieron un día? Nosotros dejábamos todos los instrumentos, parlantes, todo lo del grupo del penal, en un cuartito que estaba sobre la pasarela del módulo. Y un día nos abrieron el grifo de agua. De agua, de la manguera de los bomberos. Bueno, nos inundaron todo el cuartito. Después de haber entrado la requisa al pabellón, como nunca encontraban nada, fueron de maldad. Porque decían que nosotros lo hacíamos laburar el doble por el tema de la música, que hacíamos eventos, que esto que el otro. Y en vez de tirarte buena onda para tocos y nosotros estamos haciendo esto porque queremos tratar de cambiar un poco el pensamiento. De estar mejor, sí. Sí, sí. No, pero ellos están acostumbrados al palo y a la bolsa. Siempre, eso es así, entonces como te lo cuentan, es así. O sea, aún cuando querés rehabilitar... Hay muchos que son... Que son buena onda. No buena onda, sino que trabajan de lo que tienen que hacer, ¿entendés? De tratar de rehabilitar a las personas. Y hay otros que no. No buscan en la historia. Son políticas de ellos, ¿viste? Están los que están a favor de que vos te rescatés, que te vaya bien en la vida. Y otros que no, otros que prefieren... Que te mueras ahí adentro. Otra cosa. Es el Pepo que está con nosotros este martes. Es la van Premier y van a estar tocando ahí. De Pepo, la última oportunidad. ¿Para vos era la última oportunidad cuando saliste? ¿Lo veías así? Sí. Lo tomé como es. Por eso lo tomé con la responsabilidad y las ganas y todos los huevos que le meto. Porque sé que de esta última oportunidad se me empiezan a abrir otras oportunidades. Claro. Sí. ¿Entendés? Como una banda de rock que también estamos haciendo. Paralela a la banda de cumbia, con otros integrantes. Porque también a futuro uno le gustaría hacer lo que escucha, lo que escuchó de chico, lo que comparte con su familia. Esta banda la comparto con mi mujer. La banda de rock, la Peposa Rock se llama. Ella toca el bajo. Muy bueno. Alejandro Belser, la bata. Y la verdad que recibimos ayuda de Huito Lobo en los vientos. Ah, bien, bien. Claudio Carrosa de los decadentes en los teclados. Ah, te armaste una linda banda. No, linda, linda banda. Y contamos con esas colaboraciones que siempre pintan de parte de la gente del rock. Hasta para cuando grabamos cosas del Pepe y la Superbanda Gedienta, siempre Hugo Lobo nos facilita su arte para los discos. Y la verdad que es un placer que gente como esa participe de proyectos que yo tengo con mi familia, con mis compañeros de grupo. ¿Y te diste algún lujo así por ser Pepo? Lujo que, no sé, decís, soy hincha de Racing y pudiste conocer a los jugadores. Pero esas cosas, ¿te pasó alguna de esas que...? ¿Sabés cuál es el lujo más grande que me dio Racing? ¿Cuál? Poder cumplir lo que quería mi papá. Que sus cenizas estén enterradas atrás del arco de la Guardia Imperial. Y están ahí. ¡Qué gran! ¡Espentacular! Y están ahí enterradas ahí abajo. Y yo voy a veces en la semana porque, gracias a Dios, en el club, estoy muy involucrado con Racing. Y me abren las puertas cada vez que voy. Y a veces, viste, hay gente y debe decir, mira, este loco que hace agachado de atrás del arco y yo te voy hablando con mi viejo. Yo no voy al cementerio a ver a mi viejo. Lo voy a ver ahí, ¿entendés? Claro. Esta semana y... Imaginate el lujo que me da Racing. Eso es increíble igual, ¿eh? Ir hasta ahí, me parece que es demasiado, es demasiado. Le tenés que explicar que se va a ir Lautaro Martínez, que lo van a vender. Eso es difícil, ¿eh? Contáselo. Sí, no importa. Bueno. ¿Vendrá Bo? ¿De vuelta? Lo vuelvo loco, a vos lo vuelvo loco. Todos los días que hablo le digo, ¿y? ¿Y? ¿Venís o no venís? ¿Venís o no venís? Y sí, claro, claro. Che, hay dos teclados acá. ¿Estás para cantar un poquito, Pepo? Sí, como que. Bueno, ponemos una canción como para cortar un poco para que te puedas acomodar. Acá nomás. ¿Así? ¿Así de una? ¿Así de una? Ah, bueno, espectacular. Como que era popular. Sí, dale, dale. No, no, dale, dale. No, yo por si necesitaba acomodarte ahí. Excelente. Ahí va. Hashtag el Pepo en gente sexy, ¿eh? No caigo más. ¿Me subí un poquito más el teclado? A ver, ¿vos puedo subir el auricular de algún lado? Resunde. A ver. A ver, ahí vamos, ¿eh? Ahí va. ¿Con este? Bueno. Vamos. ¡Cumbia, temposa! Esto es gente sexy, papá. Ya no caigo más, ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar. Ya no caigo más, yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular. Ya no caigo más, cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. Yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más. No caigo más, no caigo más. En sus historias, en sus desplantes, no caigo más. A que me envuelva con sus mentiras, no caigo más. A hacer la burla de mis amigos, no caigo más. No caigo más. En los engaños de esa tramposa, no caigo más. A que me acuse de que eras ficción, no caigo más. A que me acuse de que eras ficción, no caigo más. A que me acuse de que eras ficción, no caigo más. de una espectacular espectacular me gusta me gusta aparte esta es cumbia linda cumbia clásica cumbia villera que no habla de delito de falopa como dicen todos de amor y desamor y si hablara de esas cosas también ahora bajalo si querés un poquito igual yo creo que hace poco debatíamos sobre qué tiene que que tiene que contar una canción también y también si si lo viviste y es parte de un mundo que existe tampoco está mal si lo cantas si yo quiero inventar algo no me sale claro no puedo escribir algo que no sé que no vi que no o que no me contaron o que no compartí en una en una charla de amigos en una sobremesa claro lo que veo yo ando mucho por la calle mucho mucho y ahí está en mente de las canciones la pepa va manejando y vamos viendo cosas y le digo grabar y vamos grabando por ahí cosas que vemos por la calle y después sale una canción claro claro yo no no si me quiero poner a escribir capaz digo bueno me va a poner una canción si no escribo nada porque no tengo nada para escribir tengo que ver algo tengo que sentir a ver a ver esto que me que me transmite y después yo le pongo mi mi locura capaz pero sí bueno pero lo lindo es que sea verdadero que sea genuino que le pueda pasar a cualquiera claro claro si me contás de un té canasta en patio bulrich con cinco señoras de recoleta no va a ser creíble claro no no lo viví ahora según la letra que le pongamos cinco señoras de recoleta me hace acordar la cirujana cheta que estaba allá en nordelta te sale te sale de una te sale de una ché pepo haces una más puede ser una más una más ché hashtag el pepo en gente sexy para ganarte entradas para ir este martes a la van premiere de la película pepo la última oportunidad dame ese micrófono le pasa el micrófono hay dos teclados están acá los muchachos en vivo es en vivo y esto 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 lo canto hasta el diego así que vamos y dedicado también vamos a hacer una parte como es el tema y otra parte dedicada a la gente de rayos si me permitís aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes sabes que te extrañaré que nunca olvidaré de lo que fuimos parte cumbia peposa aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes sabes que te extrañaré que nunca olvidaré de lo que fuimos parte lo que pasó ya pasó ninguno es el mejor fueron a capturarme y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme a vivir en la prisión que me alejó de vos pero nunca de amarte a vivir en la prisión que me alejó de vos pero nunca de amarte dice siempre yo te vengo a ver nunca voy a faltarte sigo a todas partes me dice mi corazón que aunque no seas campeón nunca voy a fallarte y vayas a donde vayas voy a estar presente te voy a seguir de pendejo soy de raza y no me importa nada vos me haces feliz y con la celeste y blanca cubriendo mi cuerpo me voy a morir y con la celeste y blanca cubriendo mi cuerpo me voy a morir cumbia peposa bravo espectacular increíble loco increíble casi me hace cantar una canción de racing casi entro eh casi entro espectacular el pepo en gente sexy pepo vos querías decir que se siente entrada a la cancha de racing y que la gente cante tu canción en tu melodía eso no tiene palabras emocionante es muy emocionante porque ya se ve que traspasaste un montón de cosas y llegaste al 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 medio de a la pasión del fútbol a la pasión de la argentina al fútbol y llegar a eso que lo cante la hinchada de mi equipo es un orgullo claro y después que lo canten los demás las demás hinchadas también porque la verdad que es en todo lo en todo el país en países de latinoamérica en méxico se cantan las canciones y vos decís increíble estar ahí y estuvo bueno porque en el momento que apareció la canción que se te ve a vos tocando en ese video que se viralizó por todos lados empezó a recorrer en en todos los whatsapp en todos lados en el asado como que con había un montón de cosas que nos hacían nuestro no? el fútbol la música el asado era como que estábamos éramos parte de esa mesa siempre digo que 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 está buenísimo tiene que ver mucho con la identidad popular si olvidate olvidate que eh yo eh como te decía las pasiones mías son el fútbol y la música y el fútbol de los cuatro años que juego ah en el club hispano no? no en el club deportivo tigre empecé ah en el hispano iba pero después ah después fue de más grande si de más grande que que hacía íbamos a la pileta y jugábamos con los pibes ahí mirá en el hispano salió eh cristian díaz camión el que jugaba en platense eh el piojo solchada si pablito pablito solchada que jugó en al maro en estudiante buenos aires en al boy ah no en al maro no me van a matar en estudiante no jugó los dos jugó los dos pero en al boy hizo 100 goles lo amamos en al boy si sin metro ah viene ahí hay que hacer cignones al boy ah para que tengo malo en al boy le mando saludos al pitu ¿tiene más mérito hacer cignones al boy que haces en Barcelona? sí muy bien dale dale se pudrió todo para que después van a decir que la culpa la tuve yo Saludos para los pibes de la Madrid También que Para el carcelero Para trasladar la cárcel de Voto Ya se autorizó Y para los pibes de Excursio también Que tengo varios amigos Yo que querés mandar a Ferro también Sí, le mandamos un beso a la gente de Ferro ahí Nunca me voy a olvidar una canción de Ferro Que dicen que somos un equipo aburrido Que especulamos que jugamos para atrás Y por un huevo Todo el periodismo Siempre me acuerdo de esa canción Igual pará, ya pasaron muchos años Era aburrido, loco La verdad es esa Yo también le iba a ver Sí, es 0 a 0 La parte El único equipo que en vez de cantar a favor Cuando a Timoteo Grigol Timoteo, vigilante Mándalo para adelante Timoteo, pelotudo Siempre nos rompen el culo El primer equipo con autocrítica, viejo Con la bandera de Hagan un gol Un gol Hagan un gol Aunque sea en contra Hace uno, loco Lo invitamos igual Bueno, el martes es la ban premiere de la película Van a estar tocando ahí Pepo y en el Gomón también Después se estrena el jueves Che, loco, gracias por haber venido Es un placer hablar con vos Espero que nos haya gustado Que a la gente también le haya gustado Y bueno, agradecerle a los pibes de la banda Saludos a todos los demás pibes de la banda Que no vienen Porque en estos Viste que en los estudios no podés llevar Ojalá pudiéramos venir todos Porque a mí me gusta llevar la banda en vivo ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Diez Uf Qué lindo La super banda Es un quilombo con diez Con tres pizzas no hacemos nada para diez No, no ¿Sabés cómo comen? Encima hay un par de pesos pesados Yo me anoto también No, pero bueno Les mandamos saludos a todos los pibes Feliz cumpleaños para Iván Que ayer fue el cumpleaños Un abrazo Iván Uno de los trompetistas de la banda Así que Muchísimas gracias a ustedes, loco Que yo la pasé muy bien Nosotros también, Pepo Espero que los pibes la hayan pasado bien Seguramente que también Y bueno Y saludos para todos los oyentes Los oyentes también la pasé muy bien Porque escribieron un montón Gracias Pepo por haber venido Ahora te vamos a retener media hora Para sacarnos fotos Porque estamos todos con la camarita Y sí, sí, somos gente sexy Claro que sí, papá Dale, dale Pasó el Pepo por gente sexy Vamos a una tanda O una canción Lo que vos quieras O una canción Y sí, suscríbete